Seguimos aquí, premios, premios que, ese se me olvidó el nombre, Molitor Latino 24, estoy aquí con Sarot, oye, me cuentas que estás nominada, háblame un poquito de la categoría en la que estás nominada y las expectativas para hoy. Claro que sí, muchísimas gracias, ante todo por recibirme, estamos gozando de los premios Monitor Music Award, a mí también, a mí también, me tienen nerviosa. No, pero la realidad es que estamos acá disfrutando, soy de Haití, pero vivo en República Dominicana y aquí estamos en Colombia disfrutando, estoy nominada a Mejor Artista Claro Música, obviamente, súper feliz, orgullosa me siento y agradecida, porque Colombia me ha dado muchísimo apoyo desde los inicios de mi carrera musical, espero que si ustedes todavía no me conocen, se tomen un minuto para ir a escuchar mi música, me encuentran en plataformas musicales como Sarot, S-A-R-O-D-J, y así estoy también en redes sociales. Yo sé que tú has ido a PR, porque yo te he visto por allá, dando vueltas y la cosa, qué tal la isla, qué te parece, verdad, lo que es Puerto Rico en general. Puerto Rico me encanta, la verdad, sí, he disfrutado mucho de tu isla, para qué digo que no, sí, sí, sabes que caribeños al fin, pues, tenemos culturas muy parecidas, tienes una tierra hermosa, las playas son divinas, tu gente, la verdad, Puerto Rico, hace tiempo que no los visito, pero para allá voy. Tienes que darte la vuelta y como tú vayas a Puerto Rico y no vayas a mi programa, vamos a tener problemas, Sarot. No, pero lo vamos a decretar hoy mismo, bebé, yo visito Puerto Rico y al segundo, no el primer día, porque déjame descansar. Tienes que cometer tu mofonguito y tu vuelta. Claro, déjame dar una vueltica, primer, segundo día, vamos para allá. Oye, háblame un poquito de tu último tema musical, tu último lanzamiento y obviamente redes sociales nuevamente para que la gente te pueda seguir allá en PR. Claro que sí, pues mi última canción se llamaba Periódico de Ayer, es muy diferente a lo que acostumbro hacer porque es un rap, es un rap social donde yo expongo la situación, bueno, mis sentimientos hacia la situación dominico-haitiana. Sabes que soy haitiana y vivo en República Dominicana, amo a ambas naciones y quise alzar en ese video pues las dos banderas y explicarle a mis hermanos dominicanos y a mi sangre que son los haitianos que somos hermanos y convivimos en una isla y eso va a ser de por vida. Lo más bonito es que podamos hacerlo siempre en paz y con solidaridad. Eso es lo que dice la canción, búsquenla de corazón, yo puse el corazón ahí, vayan a buscarla para que entiendan quién soy yo. Yo creo que es algo bien valiente hacer eso que tú hiciste porque no muchos artistas se toman el atrevimiento a hacer un rap con sentido social, yo creo que hace falta ese tipo de música, yo creo que el mensaje llega aún más a través de la música y qué cool que siendo tú de los países de Haití, de Dominicana, siendo mujer que yo creo que eso es algo bien importante, tengas esa valentía de hacer canciones como esta. Yo creo que nosotros los artistas tenemos que entender que tenemos una voz muy poderosa y si es verdad que queremos hacer música para que la gente baile, yo lo hago también, para que gocen en discotecas, todo chévere, pero de vez en cuando si podemos utilizar nuestra voz o nuestra música para pasar un mensaje que puede cambiar la sociedad o puede cambiar una situación social, yo creo que es nuestro deber. ¿Hablas creol? Claro, bebé. Dame ahí, yo quiero retar a la gente de Perra, dame un mensaje en creol para cerrar la entrevista. Tienen que buscarlo para que sepas ese es el reto. Mami, te felicito, mucho éxito hoy y que la pase divino. Gracias a ti.